Uno de los problemas sociales más graves y preocupantes es la violencia contra las mujeres que se presenta en todos los contextos sociales y cada vez en formas más agresivas. El pasado 25 de noviembre se conmemoró como cada año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer promovida por la Organización de las Naciones Unidas y uno de sus propósitos principales, además de denunciar la violencia hacia la mujer, es exigir políticas y acciones para evitar en mayor medida cualquier tipo de violencia. Así como su origen se debe al asesinato de tres hermanas en 1960, además de todas las injusticias sumadas por nuestra condición de ser mujeres, resulta irónico y absurdo que ante cada exigencia, petición y solicitud social, legal o de cualquier orden para la protección a la mujer, cada vez hay más agresiones, acosos, abusos y violaciones y hasta homicidios contra nosotras. La realidad es que el día de hoy en promedio mueren seis mujeres a diario independientemente de su estatus socioeconómico, profesión e incluso etapa de desarrollo, evidenciando nuestra vulnerabilidad desde niñas. Lo peor es que en todo acto de violencia hacia la mujer siempre hay alguien que lo justifica, asegurando que es un castigo, que nos lo merecemos o que eso nos pasa por meternos y pelear por un lugar que no nos corresponde. Y se vuelve aún más doloroso cuando además de realizar estos comentarios, las agresiones son promovidas y ejercidas por las mismas mujeres. Lo valioso en todo este proceso es que el día de hoy se están realizando cada vez más acciones encaminadas a sensibilizar, concientizar y proteger lo que nos pertenece, pero pareciera que se nos olvida o se nos educa para dejarlos en último lugar. Y me refiero por supuesto a nuestra seguridad, nuestra libertad y nuestros derechos. Así que a la par de exigir la no violación a los derechos humanos, es urgente centralizar la atención y medidas en programas educativos y de fortalecimiento emocional para promover la conciencia en el respeto. Respeto que urge comenzar por nosotras mismas y va desde la necesidad de conocer y comprender nuestros derechos para generar conciencia en nuestras decisiones, para dejar de escudarnos en el miedo, para concentrarnos en lo que sí queremos y permitimos. Reconozco el valor, fuerza y voluntad de muchas mujeres y también varones por luchar por una igualdad de género. Pero no basta quedarse en la lucha, es necesario y urgente accionar, establecer límites claros para quienes trasgreden nuestros derechos, de retirarnos de los ambientes tóxicos y agresivos, de fortalecer nuestra forma de hacer frente a lo que parece imposible, de caminar al lado y apoyarnos de quienes nutren nuestros sentimientos, nuestras emociones y que son capaces de reconocer nuestros logros. Dejemos de pelear con nuestro pasado y de temerle a nuestro futuro y aprendamos a disfrutar como mujeres nuestro presente. A la violencia le pondremos fin con el ejemplo de discursos quizá, pero más de acciones saludables. Así que a usted le invito a revisar su forma de conducirse hacia los demás y de procurar y promover ambientes de respeto, cordialidad y crecimiento. Además de hacernos llegar sus comentarios y de compartir nuestra cápsula, por supuesto, en nuestro mejor periódico digital, Corta Mortaja. Así que recuerde que la mejor manera de combatir la ignorancia está en la disposición y la apertura para aprender. ¡Suscríbete al canal!